En sueño Santiago Apóstol A pesar de su aureola, su vieira y su bordón Algo a mí no me cuadraba en aquella aparición ¿Cómo es posible que el santo vaya hacia su sepultura? ¿O es mentira su sepulcro? ¿O es mentira esta figura? ¿O es mentira su sepulcro? ¿O es mentira esta figura? Lo miré de arriba abajo y le dije inquisidor Tú no puedes ser Santiago, debes ser un impostor No puedes ser el que finges caminando aquí a mi lado Y encontrarte al mismo tiempo en Compostela enterrado Si yo voy hacia tus restos que yacen bajo el altar Dime tú entonces qué huesos esperas allí encontrar Dime tú entonces qué huesos esperas allí encontrar Y su voz me contestó profunda como un abismo Yo camino hacia Galicia porque me busco a mí mismo Entonces quedé mirando a los ojos de Santiago Y le respondí al instante eso es lo mismo que yo hago Parece una paradoja que Santiago en el camino Y le agradezco aquel sueño haber caído en la cuenta De que la imagen del santo a todos nos represente